Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicious Grand Cross Bienvenidos al inicio de las Guild Wars, las guerras de clanes, las guerras de hermandad Las cuales, la madre que me parió Sigo pensando que las recompensas son una mierda Ayer hubo gente que en los comentarios me decía Oye, es que hace, no puedes quejarte de esto porque no tienes criterio para quejarte de algo que no has jugado Es que, opino seriamente que dije en el vídeo y que dejé bastante claro Que de lo que me estaba quejando era de las recompensas Y sigo pensando que las recompensas son una mierda Y lo voy a seguir pensando, lo siento, no voy a cambiar de parecer Me parece irrisorio que tengas que quedar entre los 32 mejores clanes del mundo Y que la recompensa sea tan vergonzosa Ayer estuvimos hablando en directo, ya sabéis que hago directo todos los días entre semana De lunes a viernes por las mañanas, de 10 a 2 de la tarde Y también lunes, miércoles, viernes y domingos de 10 a 12 Si no me sigues en Twitch, hazlo, lo tienes abajo en la descripción Sígueme en Twitch o en Twitter Estuvimos hablando del tema y llegamos a la conclusión Después de un ratito de charla De que, bueno, parece ser que para este modo de juego Lo principal es el ego de los jugadores A mí ya sabéis que el ego me da un poquito más igual Yo prefiero diamantes Pero bueno, es un modo de juego en el que, bueno Simplemente por estar aquí, ya supuestamente te deberías sentir más que... Más que contento Pero yo personalmente, lo sigo diciendo Me gustaría que me diesen más gemas Soy un codicioso, ¿qué queréis que le haga? Las recompensas me parecen una mierda Y el modo de juego, oye, me ha gustado Me ha gustado muchísimo Pero, como era de esperar Lo explican como una puñetera mierda He estado revisando las normas Por si acaso yo la había cagado sin leer Que era probable, porque no he leído Pero es que no solo hemos sido... No solo he sido yo Sino que han sido muchos más compañeros de mi hermandad Porque la estamos cagando La hemos estado cagando Y es que no lo explican Como de costumbre Tú llegas aquí y tienes que experimentar Y hemos utilizado estas primeras guild wars Para estamparnos como auténticos subnormales Porque es que no nos podemos llevar de otra forma Por lo menos algunos de nosotros Espero que algunos de vosotros os pille esto rápido Por así decir Pero en ningún punto En ningún punto explican Mirad esto Vamos al campo de batalla En ningún punto explican Que si tú vas a uno de los campos de los rivales Y atacas una de sus bases En ningún punto Ponen que si tú acabas con una de las bases del enemigo En ninguno Vas a perder el equipo Básicamente si nosotros nos vamos aquí A las noticias Como estaréis viendo por aquí Veréis que aquí tenemos Esto Que pone fase de preparación Fase de batalla Ataca las bases en el territorio enemigo Y consigue puntos de captura Tras hacerlo con éxito Los equipos de ataque Se pueden Perdón Los intentos de ataque Se pueden realizar Hasta haber usado A todos los seres asignados En la fase de preparación Tú puedes ponerte Hasta un máximo de 16 héroes Pues bueno Puedes usarlos absolutamente todos No puedes ponerte links Cosa que me parece bastante Chinchún Pero bueno Supongo que está bien Para que sea así Un poquito más complicado Para que no tengas que estar Es que si no Yo creo que sería muy fácil Si ganásemos en CC Yo creo que sería demasiado fácil Así que Se agradece Que no podemos Ganar en CC O el enemigo trolleo O no ganas en CC Y controlear me refiero A poner una unidad Porque si no Sería totalmente imposible Pero bueno Básicamente los intentos De ataque se pueden realizar Hasta haber utilizado Todos los héroes Es decir Tus 16 héroes Podrás usar A cada héroe Una sola vez Al configurar Los equipos de asalto Las batallas Por la base Proseguirán Hasta que todos Tus héroes Caigan derrotados Pero que hace ahí Podríamos argumentar Que ahí Te puede dar Por hecho De que si tú Por lo que sea Atacas una base Y tus héroes No caen derrotados Vas a perderlos Igual Porque está hablando De la batalla Por la base O sea Podrás usar A cada héroe Una sola vez Al configurar Los equipos de asalto Si tú trazas Un equipo de asalto Lo utilizas Y si mueres Los pierdes ¿No? Lo que entiendo yo Al final de la fase De batalla Se designará un ganador En función de la cantidad De puntos de captura Obtenidos Eh Total Una victoria sumada Tres puntos Esto como en el furbo Un empate Un punto Y una derrota Cero puntos Que es lo que vamos a sumar Esta primera semana Porque hemos trolleado Porque esto está explicado Como una maldita mierda Básicamente Hay bases especiales Bases chinchún Bases Mágicas Las cuales tienen Buffos Que buffan A los enemigos ¿No? Os pongo en el contexto De lo que vais a ver Dentro de un ratito Porque he trolleado Pero he trolleado Con Con intención De ayudar a mi equipo Básicamente Esta Esta sala de aquí Este punto de aquí Era el punto mágico ¿No? La base mágica Que esto me llama Muchísimo la atención Porque tú Vas a esta base mágica Y te dice Bueno Esta es la base mágica Del rival Esta ¿Vale? Derrótala para Destruir el El buffo regional Del resto de De zonas Vinculadas a esta Es decir Como veis Todas tienen un haz de luz Que apunta a esta Y esto significa Que si derrotas a esta Todas las demás Pierden el buffo Me parece Bastante XD Porque yo creo Que no deberíamos saber Cual es la base mágica Tendríamos que jugárnosla Y ahí entraría muchísimo más El concepto de De estrategia ¿No? Tú a lo mejor Puedes ver los equipos Te puedes meter aquí Puedes ver los equipos Pero yo creo Que la base mágica No deberías saber Cual es Porque literalmente Es como Mirar los planos De la estrategia del rival Y yo creo que no es del todo justo Pero bueno No me voy a quejar en exceso de eso Que es lo de menos Básicamente cuando Derrotas a la base mágica El resto dejan de tener el buffo Que tienen Por estar ligados A esta base mágica Y puedes atacarlas ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que he hecho ha sido Con toda mi buena fe Sabiendo Que cuando mis héroes Caigan derrotados Perderé mi equipo Yo eso lo sabía Pero Sin saber Para nada Que además de eso Si yo derroto Una base Por completo No voy a poder utilizar De nuevo Mis personajes En otra base Y esto es algo Que no lo pone En ningún sitio Y si lo pone Por favor Decídmelo Porque no lo he visto De verdad Es posible que no lo haya visto Ya sabéis que Cafe ciego es real Pero básicamente Esta era la base Que era la especial Y le quedaba un equipo Y digo Bueno Voy a cargármelo Se ve que mis compañeros Pues Habían 5 equipos Como estamos acostumbrados Ya en este tipo de bases Habrían 5 equipos Y mis compañeros Pues No habrán podido con todos No sé Que habrá pasado Sin más No habrán podido con todos Entonces he dicho Bueno Queda el mono red Voy a meterme yo Y acabo yo con el mono red Y ya estaría Y así tengo Limpio la base Que está bufando al resto Y empiezo a limpiar Al resto Pues básicamente Me he metido yo aquí Contra un mono red Que lo veréis dentro de un ratito He ganado E instantáneamente Mi equipo de los Vayne Mi equipo más potente Que es el que tenía intención De utilizar En el mayor número de combates posible Ha sido bloqueado Y yo me he quedado Con una cara de Uh ¿Cómo? Te bloquean los equipos Cuando ganas también Pero no Es que te bloquean los equipos Si tú lo que haces es Derrotar una base por completo Cosa que veo bien Oye No está del todo mal Porque si no Pues bueno Con un equipo top Con un equipo tocho Sin ir más lejos el de los Vayne Bueno Empiezas más tarde Te pegan un par de áreas Los Vayne recibe críticos Te curas con las áreas Tiras su ulti Ganas la partida No tendría sentido ¿No? Porque yo creo que un equipo Bien hecho de los Vayne Se hace todo esto Entonces sí Te tienen que limitar Pero ¿Dónde lo pone? Me lo puede explicar alguien Donde lo pone Porque es que no lo pone Entonces yo literalmente He trolleado He utilizado mi mejor equipo He utilizado mi mejor equipo Para un único combate Cuando me podría haber ido Por ejemplo aquí Y utilizar a mi mejor equipo Para cuatro combates Y tener la opción de ganar Porque es perfectamente plausible El ganar Contra cuatro equipos Siempre y cuando Tu equipo sea potente No sé si os enseñaré En la parte del vídeo Es que solo os pondré Los combates Para que veáis Mi 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 función defensiva Ha estado bastante bien La verdad es que Me ha sorprendido Honestamente Me ha sorprendido bastante Obviamente Mi base ha caído Como es de esperar De hecho nos están destruyendo Bastante fuerte Pero como estaréis viendo Por aquí Mi equipo Mis equipos Se han llevado por delante A cuatro equipos O sea que yo estoy muy contento Con lo que han hecho Mis equipos Como veis me han ganado La primera He ganado la segunda Me han ganado la siguiente Y así sucesivamente Y básicamente me he cargado A cuatro equipos Y estoy muy contento Oye Estoy muy 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 contento Y Sin más Mi equipo ha hecho Una performance Bastante decente Pero me da rabia Porque yo podría haber hecho Lo que ha pasado por aquí Fijaos en esto Que en nuestro palacio Han caído bastante Bastante fuerte Nuestros compañeros Yo podría haber hecho Lo que han hecho por aquí Que es utilizar El equipo de los Vayne Top Para hacer limpieza total De una base Que bueno No sé cómo ha podido pasar Realmente porque me llama la atención Que pueda llegar a ocurrir esto Pero bueno Para hacer limpieza total De una base Y no he podido Porque He utilizado un equipo Para cargarme Un equipo O sea he utilizado Mi equipo de los Vayne Mi equipo más tocho Para cargarme Un único equipo aquí Y de Iskaz Es que es culpa tuya El que te has equivocado Eres tú Sí pero ¿Dónde está puesto eso? ¿Dónde está puesto El que yo cuando Me enfrente a un rival aquí Vaya a perder el equipo? Es que no lo pone Es que es una troleada acojonante Es una troleada acojonante Ahora ya sabemos Cómo funcionan las Guild Wars Y ya para la siguiente Nos podremos preparar mejor Pero esto ha sido Una troleada increíble Esto aquí hay que organizarse Ir uno por uno E ir Con su equipo fuerte A por cinco bases Y acabar con esas cinco bases O sea Y con cinco bases Me refiero a los cinco combates De cada base No cinco bases distintas Eso es Bastante Bastante ambicioso Teniendo en cuenta que Lo que veréis dentro de un rato Que a mí me ha sorprendido increíble Me ha sorprendido muchísimo Pero muchísimo No os hacéis a la idea De lo que me ha sorprendido Lo que veréis dentro de un rato Pero bueno Hasta aquí Lo que es la explicación De las Guild Wars De nuevo Me ha gustado mucho Y este no deja de ser El primer combate De los tres Que tendremos que hacer En estas Guild Wars Los tres que vamos a tener que hacer ¿Dónde están? Diagrama del torneo Creo que es este Sí, correcto La primera ya la hemos perdido Eso ya lo asumo perfectamente Porque entre que hemos trolleado Y que bueno Que esta Guild Como veréis por aquí Es la Guild Top 5 En CC de Box Es decir Van hasta arriba Van hasta puto arriba Ya hemos perdido Pero ahora Sabiendo cómo funcionan Podemos intentar hacer Una buena performance En los dos siguientes Enfrentamientos Que nos quedan Así que sin más Toca organizarse bien Toca aprender de los errores Que ha sido Bloquear a mi mejor equipo En el primer combate Y nada más Me voy a despedir por aquí De nuevo os voy a dejar Los combates De las Guild Wars Que el primero ha sido Muy decente Y el segundo ha sido No sé Juzgarlo vosotros mismos Porque yo no lo he entendido Nada más Espero que os haya gustado Echadle un ojo a los combates Y os dejo con el que hace Del pasado Que se despida él Así que nada más Vamos allá Vamos para allá Vamos a ver si hay suerte Supuestamente tenemos opción Los jugadores de atacar Un par de veces al día También es cierto Que estamos por detrás Pero porque nuestros jugadores Aún no han jugado Eso hay que tenerlo en cuenta Uno de los problemas Que tenemos Es que Tenemos que jugar Sin el Sin el este Sin los links Y eso es bastante malo ¿Por qué? Porque por norma general Vamos a perder en CC Y eso no mola A ver ¿Qué tenemos por aquí? Es un mono rojo Es una de las cosas buenas Que también tenemos Y es que sabemos El equipo rival Es un mono rojo Un mono rojo Me puede tocar bastante Las narices Pero ese escanor Teniendo en cuenta Que es la IA Gente puede tirar Ataques en área Y puedo llevarme Bastantes críticos En Meliodas Y así poder tirar Sus cartas Yo creo que sería Lo más inteligente De tirar Luego quizá Deberíamos llevar A Drole para tanquear Un poquito Porque no os voy a mentir Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Quizá también esto Para ir quitando Las ultis Vamos a llevar esto Y vamos a llevar Drole ¿Vale gente? Por norma general Llevaría A Por madre de dios Por norma general Llevaría A Merlin Pero no se puede No se Madre de dios La de pollita Que voy a comer Gente Es que tened en cuenta Que los equipos rivales Están con buffos extra Porque esto no No os lo dije el día de ayer Pero los equipos rivales Están Uno Con buffos extra Dos Con links Y obviamente Full equipados Mientras que los nuestros No podemos llevar links Entonces nos estamos enfrentando Sí A una IA Pero que al mismo tiempo En turno 1 Nos puede partir la cara Porque van hasta arriba Ya lo veis 218 Tampoco es un CC Increíblemente grande Pero lo es Lo es Lo es bastante grande Así que Vamos a ver con lo que nos encontramos Tengo bastante curiosidad Con lo que nos podemos encontrar por aquí Obviamente acabar con esta base Sería algo prioritario He estado Bueno Divagando un poquito Sobre que sería lo más interesante Y he llegado a la conclusión De que Lo más interesante sería curarse ¿No? Curarse lo máximo posible Es que me va a pegar una hostia Nada más empezar Tengo miedo A ver Con suerte Con suerte Tira cartas en área Tirará 4 cartas O 3 Es que estas son las cosas Que tenemos que aprender Gente No tengo ni idea Pero tirará 4 cartas O 3 Para un mono rojo No debería haber puesto Ha bufado a Escanor Vale Hazme crítico No me ha hecho crítico Si me lo ha hecho Vale Perfecto 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 Vale No ha tirado cartas de Escanor De momento Cosa que me hace Bastante Bastante feliz Creo que Deberíamos quitarnos De encima O Arturo Es que cualquiera Cualquiera es un buen target Realmente Vamos a poner el taunt Para tanquear lo máximo posible Y diría de guardarme Las cartas de Meliodas Diría de guardarme Las cartas de Meliodas Así que vamos a tirar esto Vamos a ver si tenemos suerte Nos cuela algún critiquín Con cartas de área Así que es cierto Que tendría que quitarnos Primero El escudo Para que nos puedan hacer críticos La madre que me parió Vale Tenemos un área más Eso me hace bastante feliz Vale Vale Tiene un área Eso debería Claro Si no tiene un par de áreas No vamos No vamos a perder el escudo Vale También quizá llevar a Drole aquí Tampoco es la mejor De las ideas que he tenido Creo que tengo Rushear la ultimate De los Vayne Vamos a hacer eso Robamos Bueno Tenemos las máximas cartas De los Vayne posibles Y vamos a ver Si con una ultimate De los Vayne Es suficiente Para Bajarle la máxima vida Al equipo O incluso One shotearlo Que yo creo que es lo más Inteligente aquí Buscar la ulti De los Vayne Y punto Y quitártelo de encima No creo que sea Excesivamente complicado ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor Ahora me tira la habilidad Esta de Vale Pero no tiene No tiene la ulti Como tal Aguantamos a duras penas Gente Mal rollo Me gustaría quitarme A Escanor de encima Vamos a intentar Lo tengo que matar Es que los tengo que matar A todos Si no los mato a todos Yo creo que Pierdo una de mis unidades Y no me gustaría perder Ninguna de mis unidades A ver si tenemos suerte Y matamos a Escanor Creo que se va a quedar Uno de vida Se va a quedar uno de vida Me puede matar Me puede y me va a matar Por suerte no se le está juntando Ninguna carta Y eso es muy bueno Pero esto me va a matar La pasiva delidiosa Se me había olvidado Totalmente Bueno pues no hemos perdido Una de nuestras unidades Lo que si que me gustaría Es A ser posible A ver vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y vamos a hacer esto ¿Por qué hago esto? Quiero curarme Si que es cierto Que tenemos esa carta dorada Pero teniendo en cuenta Que lo voy a stunear No debería tener mucho miedo Así que cargamos La última de Meliodas Volvemos a De Meliodas Perdón De Elizabeth Diosa Nos curamos al tope Porque no quiero pasar A la siguiente fase Por así decir Vale, vale, vale Tenemos Petri Tenemos Petri Tenemos Petri Digo Este es el troll de las Petri ¿Verdad? Oye Que tensión A ver No es difícil Porque no es difícil Hasta el momento No me ha parecido difícil No pero Pero cuidado Cuidado que no mola nada No mola nada Estoy muy tenso Estoy muy pero que muy tenso Pero ya veis que este equipo Funciona bastante bien Tenemos a Drole Para protegernos Con el Town Y mientras tanto Si que ha sufrido bastante El este Pero teniendo en cuenta Que era Monorred No sé Oye, bastante bien Bastante bien este enfrentamiento ¿Vale? Tenemos aquí la win Ganamos 100 puntitos Perfecto Y lo que no sé Es cuántas veces más Podemos atacar Me han bloqueado los campeones Entiendo que puedes atacar Hasta un máximo de 4 veces Dependiendo de los personajes Que tengas Eh Preparados Para atacar Vamos a ver A ver si salimos de dudas Si se quita el maldito Nada No lo puedo ver Porque tengo un demonio encima Vale Ya hemos quemado esta base Ahora entiendo Que hasta A esta base Le quedan 3 equipos ¿Verdad? Lo intentamos Contra 3 equipos Lo podemos intentar Contra 3 equipos Tenemos aquí otro Monorred Tenemos aquí el equipo de mandamientos Y tenemos aquí el equipo de Perfo Pero yo ahora no puedo utilizar Ya mis equipos principales Contra el equipo de Perfo No puedo utilizar Monorred Contra el equipo de Perfo Vamos a ir full cochino O sea Monorred Eh Sí Monorred Porque el Monorred Porque el Monorred Lo tengo preparado Contra el equipo de Perfo Vamos a ir full cochinos Gente ¿Cuál es el problema? Que no tengo realmente Un Un esto Un equipo Excesivamente potente Aparte del que ya hemos utilizado Más allá del Monorred Que puede funcionar Que puede funcionar bastante bien Pero Uff Uff Va a ser duro Va a ser duro Bueno Pues Después de que algún compañero Haya derrotado también al Monorred De esta fase de aquí Pues Ha dejado libre Al Team De Perforación Con lo cual Me voy a enfrentar yo Con el mío Eh Quería probar una cosa Y es que he visto por ahí abajo antes No sé si era aquí Que había un enemigo Que tenía únicamente Un rival O sea Un Un muñeco Pero No No he podido enfrentarme a él Quería enfrentarme a él Con un Con un personaje que tenía yo Digo Voy a pegarme solo con Helbram Era un Gozer verde Digo Voy a pegarme solo con Helbram A ver qué pasa A ver si consigo matarlo A ver si A ver si se puede pelear uno contra uno Pero la verdad es que No he podido probarlo Porque Me ha pasado ya Dos o tres veces Que un compañero Se ha puesto a jugar Al mismo tiempo que me iba a poner A jugar yo Pero bueno Sin más Un equipo de Perforación Con lo cual Nosotros tenemos que hacer Cochinadas varias Tengo miedo Tengo miedo Porque obviamente Mi mejor equipo Es el equipo de los Vayne Y Y no sé qué va a ocurrir aquí Pero bueno Vamos a probarlo Es que Estamos aquí para experimentar gente No hay mucho más que mencionar Así que Vamos para allá Vamos al lío Equipo en mi casa pues Equipo en Lo llevan todo puesto Vale Sí Supongo que Supongo que no he cambiado nada Hemos revisado Que el equipo de De Valenti Esté bien Correcto Es que No quiero No quiero dejarme Personajes sin equipar Gente No quiero dejarme Para nada Personajes sin equipar Estaría bastante feo Ya bastante Teniendo en cuenta Que no tengo Super Awaken En ninguna de estas unidades Pero yo creo que Debería ser fácil Si es que atacar No me cabe en la cabeza Como puedes Wiepear Igual Wiepeo ahora mismo Gente Pero Sinceramente No me cabe en la cabeza Bueno Vamos para allá Equipo de Antiperforación Contra equipo de perforación Llevado por la máquina Ya me jodría perder Aunque es bastante probable Teniendo en cuenta Que es posible Que me coma Alguna ultimate Por la puñetera cara Es uno de los problemas Que si no tienes Un personaje Que limpia ultimates Pues muy posiblemente Acabes comiendo Algo de pito Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Que es lo que pasa por aquí Tenemos team Perforación Con king rojo Por aquí Para que Si por lo que sea Decidimos utilizar Un perforación Contra él Pues bueno También También tengamos Algún problemita Nos pone la corrosión Eso es bastante malo A ver si robamos rápido El Hacía cleanse Si verdad Hacía cleanse Correcto Mucho daño Muchísimo daño Ya sabéis que mi casa Va a escalar bastante rápido Pero de igual manera Eso ha sido mucho Mucho daño Si las estadísticas defensivas Eso no me interesa Vamos a pegar esto No me quiero curar Tengo que rushear la ulti Tengo que rushear la ulti Porque me tengo que curar Me da igual a quien pegar Debería haber pegado A otra cosa Que no fuese el king rojo La verdad Pero lo importante aquí Es poder tirar la ulti Elisabeth Me va a limpiar Todo el equipo Es que quizá Vale Seguimos buffando A mi casa Vale gente Esto puede ser muy top Hemos tenido suerte Porque aquí Aquí es donde vemos Que el tema De que estemos jugando Contra la máquina Nos hace bastante Más fácil El trabajo Y es que obviamente No es ni la mitad De complicado Pero aun así Sufrimiento Aun así Sufrimiento Voy a juntar cartas Es que Yo creo que En este juego En este modo de juego Se necesitan las ultis Es que se necesitan Las ultis Si o si Así tenemos la ulti Igual habría tenido La ulti De Valentí Igual Si hubiese tirado La carta Creo que sí Creo que he troleado Nos mete otra vez La corrosión Bastante molesto Oye Pega mucho Mi casa Empieza a ser Un tanque acorazado Pero No estoy robando Cartas de mi casa Con lo cual Nos da un poquito igual Buah No pinta bien esto Primero esto Le tiramos la ulti Y nos toca rezar Técnica de daño secreta Por habilidad de héroe Es que solo tengo una carta Igual es tirar La de La de Dian Rezar Para que no mate a Dian Cosa que lo veo Bastante complicado La verdad Nada Me da a mi que Me voy a llevar un one shot En alguna unidad Me voy a llevar un one shot En alguna unidad Y eso es muy malo ¿A quién me one shoteará La máquina? Por favor Que no sea Dian Va a ser a Dian ¿Verdad? Purificar Encima Ahí está Pues No me esperaba Para nada Recibir tantísimo Daño No me estaba esperando Para nada Recibir tantísimo Daño Llevamos unidades Muy tankies Muy pero que muy tankies Y el daño Que estamos comiendo Es una auténtica Barbaridad Pero es que aquí es donde se ve El tema de los links El tema de No sé Me llama mucho la atención Quizás un tema del team building Eh gente Quizás un tema Un poco más del team building Que de otra cosa Pero hasta mi casa No va a sobrevivir Obviamente todo esto Y carta de 3 Me descojono En fin Eh Acojonante enfrentamiento Gente Acojonante enfrentamiento No le he quitado vida Porque se ha curado al final Al tope No le he quitado No le he quitado vida Porque se ha curado al final Al tope Pues esto es un problema Esto es un serio problema Wow Tremebunda paliza Gente Tremebunda paliza Me acabo De llevar Le he dejado Un poquito tocado al king Únicamente Y un poquito tocado A la lilia Habría tenido Parte de mala suerte Habré jugado mal Posiblemente lo haya jugado mal Rushar ulti de valente Definitivamente no creo Que haya sido una buena idea Pero bueno Eh Sin más Vamos a ver si podemos Hacer algo por aquí Pero he llegado a la conclusión De que estoy jugando mal O sea De que creo que Ha sido una mala selección Los equipos que he utilizado Me esperaba ser muy fuerte Contra un mono Bueno contra un mono Contra un Contra un perfo Y ya habéis visto Que he sufrido un montón O sea No sé He tenido la sensación De que no No ha servido absolutamente nada Llevar el equipo De antiperforación Estaba comiendo unas hostias Increíbles Cosa que me hace pensar Que sin el equipo De antiperforación A lo mejor En la primera área Del Meliodas demonio Me one shoteaba Todo el equipo Pero bueno No sé De obviamente De todo se aprende Son las primeras Geek Wars Así que Es posible que Esté troleando un poquito Primer enfrentamiento Muy fácil Segundo enfrentamiento Me han partido el lomo Seguiremos intentándolo Insisto Seguire jugando En cuanto mis compañeros Tiren algún 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 punto más Porque yo ya No me puedo enfrentar A mono red Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!